Que ganas tengo de cambiarme la torre, eh ¿Se acuma? De tres niveles, tío De unas ganas tengo de cambiarme ya la puñetera torre O sea, que ventile bien, de verdad No es ni un solo coche, maravilloso Ya tengo que ir a pie Oh, no Es que aquí Eh Eh Oh Otro refugio, ¿y aquí? Pues aquí Debo moverme No puede, no hay alarma Ah Vale Ah, parcao Vale, parece que aquí tampoco hay ningún aliado 625 va Buena mierda Necesito 500 para lo mejor lo de las armas A ver, ¿dónde está lo de los... bueno Aquí A ver ¿Cuántas eliminaciones te quedan, moza? ¿En serio te has hecho solo una? ¿Pero qué coño? ¿Qué coño? ¿Pero qué balcón dulce? De momento me va bastante bien De momento me va bien No moriré No moriré Aún no A ver La alarma Puta madre Este es yo que os quiero regalar pistola Anteguados ocupados a esos costras Ya van refuerzos ¿Dónde? ¡La leche! ¿Cómo volaba? ¡No! ¡Dios mío! 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 Ahora, F-Bambi, si, me ha quedado con un supecidentemente mal el bot, o sea, me encanta que la camista sea de la secta de Herb. Vale, aquí tampoco hay ningún aliado, venga, vamos a por Nick, vale, Nick, no lo he marcado, si lo he marcado, a uno. Voy a cambiar esta pistola, pero ya, porque es una mierda. A ver cuántos edificios se ha hecho la moza. 35, venga, 5 más y ya tiene la última habilidad. Vale, a ver. Sí, pues tiene que estar por aquí. ¿Será ahí? Sí, ¿de dónde viene el ruido? Mira, ya está, Nick. ¿Cómo que eliminas? Ah, vale, porque tiene más niveles. ¡Hostia, que es que no les quito nada! ¡Pero nada! ¡Qué exageración! No les quito nada de vida. Vaya. Vaya mierda, solo los niveles, eh. Vaya mierda, solo los niveles. Prefiero el parque de 5 pero con muchísima diferencia, ¿eh? Muerete, muerete. Venga, venga Todo el cargador del arma Lo he vaciado, todo Joder, queda otro Yo soy sin munición, ya ¡Vamos a cambiar de sitio! ¡Dinamita, va! ¡Vamos a matar! ¡Mierda! ¡Puta hostia! A ver, Nick No sé quién eres, pero me has salvado la vida No, mayorcito ¿Tendrá la cicatriz? De lo que le he hecho yo Los salteadores me arrastraron a este campamento y me hicieron trabajar para las gemelas Debo volver a casa Tengo un vehículo de huida preparado Venga, vámonos antes de que aparezcan más cabrones de esos Me llamo Nick, por cierto Encantado de conocerte Eh, sígueme Tengo una idea ¡Vuelta 3! ¡De puta madre! Escondo mi avión en un cobertizo para embarcaciones bajando por esa colina Salí a probarlo cuando aparecieron esos capullos y me pillaron con los pantalones bajados No, literalmente, claro Oye, imagínate Pero... He escuchado un oso Esa es de cobertizo, verás ¿Aló? ¿Aló? Parece que no Vamos, 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 Nick Nick, no me jodas que no tengo munición para liarme aquí, eh ¿A tiros? No tengo munición suficiente para liarme a tiros Nick, por favor Vámonos de aquí cagando leches Todo recto No vuela, eh, el arión este Por suerte Por suerte Me da súper mal morfino Procura no potar ¡Uuu! Ya están otra vez Ve a la izquierda allí Maldición, despeja el camino ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Joder, si es que no atinó. Es que no puedo ni atravesarlos, es que no llegan, no llegan las balas a la zona abajo. Ahora sí, se ve lejos, tengo que disparar a todos. No, 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 no. No, 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 no. Sin estar todos juntos, ni siquiera sé qué les voy a decir. Venga, vamos. Ya no corremos peligro. Gracias, socia. Repostemos y a casa. ¿Ves esa choza? Para ahí. Creo que tengo que meterlo ahí dentro. ¿Qué coño? ¿Una vaca? ¿Qué te va a repostar la vaca? Vale, adelante. ¡Carmina! ¿Sabes dónde están mis alicates? Kim. Sé que los he puesto en algún sitio. Espera. Estaban aquí mismo. ¿Dónde los he puesto? ¿Has perdido algo? Hola, nena. Hola. Claro, me pone que ya han mucho tiempo separado. Si le ha dado tiempo a construir un puto avión, dos aviones, uno que vole y otro de repuestos, que lleva mucho tiempo ahí trabajando para las gemelas. Vale, ya tengo que ir. Mira, aquí es a Nick. Eh, a ver. ¡Carmina el avión! Ah, ya tengo el avión. Hago lo posible por aportar algo por aquí. Haciendo 75. Antes de empezar a meterme ya en más misiones... No sé, no sé yo, eh. Si hacer ya la de Joseph o... O ir a por otro refugio. A lo mejor voy a por este refugio. O sea, a por estos dos. Ya acabo todos los refugios de la zona, la verdad. Voy a por este refugio. Que creo que el más cercano diría que es este. Y subo de nivel las armas, porque hostia puta, tío. Es que me van a reventar los de nivel 3. O sea, al menos tener... Tener a más de nivel 3, al menos. Si ya tuviese elite, pues mejor que mejor, pero... Al menos de nivel 3. No. Nick fue uno de los primeros a los que conocimos cuando llegué con mi hermana. Como se las daba de duro, le molimos a palos y lo pusimos a trabajar. Cuando llegaron, o sea... Me imagino si hace tiempo que está ahí. Va, que también está arpa de mierda, por su joder. Vale. Pero dale, hostia. De verdad. Es fatal, eh. Vale. Adiós, bosseta. Me trope. Desafío completado. A ver, tengo 3 puntos de talento. Vale. No, 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 no. Venga, va. Pensé que no lo contaba. 500 metros, venga. Acuérdate que no me ha tardado, no sé qué coño ha pasado. No sé qué ha pasado al reiniciar el juego, la verdad, porque no he hecho nada, reiniciar el juego. Ya no me ha tardado, no entiendo. Un día viene con un coche para ver hasta donde llego antes de quedarme sin combustible. Para aquí. Este sí yo no fui en el parque 5. Ya miraré cuándo me ha tardado. Madre mía, verá. Para, para, para. Esta a lo mejor es la de la misión espacial, que había una misión en plan algo espacial. Creo que hay dos alarmas aquí. Ah, no, son torres de radio. Ah, vale, sí que tiene una alarma, sí que tiene una alarma. Voy a ir allí. Vale. Ya está, ahora me da igual que me vean, no tiene alarma. Voy, carmina, voy, 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 voy. Venga, que me matan, que me matan, que me matan, que me matan, carmina. Qué pesado. Hostia, que son perros con mina. Pero muérete, que no queda nada, tío. Vale, ahora me falta solo uno, ¿eh? Vale. A ver si aquí hay algún aliado. Parece que no. Parece que no. Están aquí aún los cadáveres. Vale, parece que en este refugio no. Vamos a ver el siguiente. Que es este de aquí. Ah, voy a cambiarme las almas, a ver. Es que estoy de las músicas. A ver. A ver.